Hola, ¿cómo están? Hoy les cuento un poco sobre la hospitalidad de los rusos. Los rusos en su mayoría son algo reservados, se mantienen a distancia, pero si usted tuvo la suerte de ganar la confianza de un ruso y a ustedes le invitaron a su casa, entonces recuerden algunos momentos. Al llegar a la casa o a ir a visitar a un ruso, siempre es mejor llevar algo de regalo. El precio de regalo no es importante, lo que cuenta es la atención y así el respeto hacia la persona que lo invitó. El regalo puede ser un ramo de flores, una caja de chocolate o una botella de vino. Lo que cuenta es la atención. Al entrar a la casa de un ruso, los rusos normalmente se quitan los zapatos al entrar a la casa. A ustedes también le van a pedir a hacer lo mismo. Para eso, en la casa existen zapatillas que se utilizan porque en su mayoría los rusos tienen alfombras en el piso. El anfitrión normalmente les va a mostrar su apartamento para que lo conozcan y después se sentarán en la cocina porque es ahí donde los rusos pasan la mayoría de su tiempo libre, conversando, tomando té y también comiendo. A los rusos les gusta mucho conversar con una taza de té, hablando de temas diferentes de la vida. Entonces prepárense para pasar horas con una conversación animada y muy interesante. Esa conversación puede durar hasta las horas de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!